Ok, Grupo de Quinto Grado, en el día de hoy vamos a estar viendo el tema del correo electrónico. Un tema muy importante para todos hoy en día. Es una herramienta que nos permite poder comunicarnos con otras personas a nivel nacional e internacional. Vamos a conocer un poco sobre el correo electrónico. También conocido como email. Necesito que me envíes un email, necesito que me envíes un mensaje, ¿verdad? Es un correo electrónico, lo cual significa que es un servicio que me permite intercambiar mensajes a través de sistemas de comunicaciones electrónicas. Hoy en día el correo electrónico es considerado una de las herramientas esenciales, fundamentales en el trabajo de registro online, en línea, ¿verdad? Para cualquier persona en cualquier edad. Ahorita ustedes, nosotros más bien, en la modalidad que estamos de estudio virtual, Esta es una herramienta que nos ha ayudado a enviar nuestras tareas, ¿verdad? A través de los correos que se nos han brindado. A través del correo electrónico se pueden enviar mensajes de diferentes formas. Se pueden enviar documentos, se pueden enviar gráficos, se pueden enviar videos, se pueden enviar imágenes, se pueden enviar varias cosas. Los mensajes electrónicos llegan en cuestión de minutos. Muchas veces estamos compartiendo clases y yo le digo a los estudiantes de otro grado, no se retiren hasta que yo no confirme que he recibido su ejercicio. Y no ha pasado ni dos minutos y enseguida comienzan a entrar los ejercicios o las tareas de los estudiantes. Así que es cuestión de minutos para que un mensaje le pueda llegar de una persona a otra. ¿Quiénes proveen este servicio de los correos electrónicos? Hay una gran cantidad de marcas, proveedores que ofrecen correos electrónicos con diferentes calidad. Cada uno ofrece su calidad y funcionalidad. Buscando al final ofrecer al cliente lo que verdaderamente necesita. Uno de los tres de los más importantes conocidos es el Gmail. El Gmail es proporcionado por el Google y ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al uso del correo electrónico. Otro proveedor de correo electrónico es el Outlook, anteriormente conocido como Hotmail. ¿Verdad? Y también es muy popular. Y el último y no menos importante es el Yahoo. Este correo es muy utilizado también y es un servicio electrónico que exige, nos exige que estemos constantemente enviando mensajes. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, si Yahoo observa que tu correo no tiene movimiento, en cuatro meses te elimina tu cuenta. Así que Yahoo sí te exige que tú estés constantemente enviando o recibiendo mensajes. Este tipo de proveedor, la gente no lo utiliza mucho por lo mismo, porque hay personas que no tienen un movimiento constante de correo y prefieren utilizar el Gmail y el Outlook. ¿Por qué el Gmail es uno de los que ocupa sus primeros puestos? Este proveedor de correo electrónico tiene mucha más calidad en su función. ¿Por qué? Porque yo puedo compartir videos que estén convertidos en MP4, perdón, y que su contenido sea pesado. Gmail te permite compartir esos videos. Sin embargo, si yo utilizo mi cuenta de Hotmail, yo tengo un correo en Hotmail, cuando yo deseo enviar un video, no me permite enviarlo porque me dice que está muy pesado. Hotmail no puede enviar esa información. Entonces tuve que habilitar un correo en Gmail, que en su momento pude observar que me ofrece una mejor calidad y funcionalidad, y me he quedado con ellos. Entonces, mantengo todavía mi cuenta del Outlook porque ahí me llegan información. Este correo tengo más de 20 años de tenerlos, así que me he mantenido con él, pero Gmail ofrece mucho mejor calidad. Cada uno de ellos está representado por sus íconos. Todos estos que está aquí abajo son íconos y cada uno está representado por eso. ¿Qué necesitamos para usar un correo electrónico? Pues, primero que todo, necesitamos tener internet. Si no tenemos una conexión internet, mis niños, imposible poder enviar un correo electrónico. Necesitamos que las personas a las que les vamos a enviar un mensaje también estén conectadas a internet. Por más que, un ejemplo, Randis me quiera enviar un mensaje a mí, un correo electrónico, y yo no tengo internet en casa, no me va a llegar nunca porque no tengo internet. Así que, lo primordial que necesito para esto, pues, es el internet y, obviamente, pues, tener una cuenta con uno de estos proveedores. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo es la bandeja de Gmail. Voy a mostrarles los tres, de Gmail, de Hotmail y de Yahoo. Gmail, que lo maneja Google, aquí ustedes, pegado aquí en este margen izquierdo, van a ver una serie de opciones. Aquí se habilitan más. Esto es una imagen. Aquí se habilitan más. Pero ustedes van a ver siempre en este lado la opción de redactar. Y aquí van a ver recibidos, destacados, enviados, borradores, España, y aparecen muchos más aquí abajo. He escuchado en reiteradas ocasiones que dicen, maestra, no pude enviar el correo porque se quedó en la bandeja de borrador. Vamos a ver por qué el correo se queda en la bandeja de borrador. ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? Esto es muy importante que lo manejemos, mis niños. Esto en cuanto a Gmail. Gmail, yo puedo configurar la pantalla principal de él y yo lo puedo, yo puedo colocar aquí si solamente quiero ver quién me lo envía y yo no veo aquí el mensaje. Pero este es lo más común. Este es la página principal de Lowlook, antes conocido Hotmail. Aquí yo puedo ver la bandeja de entrada de Hotmail, ese me hizo mi puntero. Mi bandeja de entrada, igual, observen, así como acá en Google, recibidos, destacados, enviados, acá solo cambian algunos nombres. En vez de recibidos, dice bandeja de entrada, borradores, archivos, correos no deseados. Entonces, básicamente, cada uno de estos proveedores realiza una estructura diferente, pero al final tienen los nombres muy parecidos. ¿Sí? Eso en cuanto al Lowlook o Hotmail. Miren la página principal de Yahoo. Este es el Yahoo. Observen que aquí aparece igual el buzón de entrada, los borradores, los enviados, la papelería. Aquí, siempre van a aparecer pegados al margen izquierdo. Observen, el Yahoo, todo está pegado al margen izquierdo. El Lowlook también está pegado al margen izquierdo, igual que el Gmail. Y en todos ellos vamos a ver lo que yo he redactado, lo que yo he recibido, lo que queda en spam, lo que queda en papelera. La papelera son los, la opción donde a medida que voy eliminando mensajes, todos se van a ir a la papelera. Y al final, es importante borrarlo para así dejar espacio en nuestro correo. Ok. Vamos a ver ahora los dominios o sufijos de países americanos. ¿Qué es eso de dominio o sufijo? Pues, esto no es más que aquellas letras que vemos al final de un correo electrónico. Puede que recibamos un correo que diga milinet.gonzalez.yahoo.com.pa Ese PA, ¿qué significa ese PA? Pues, ese PA no es más que la representación de Panamá. Cada país tiene un sufijo que termina con dos letras. Solo tiene una terminación de dos letras. Se añade a los nombres de dominios para indicar el país de qué es origen. Si en algún momento Milena envía un correo a nivel a una persona en otro país, esa persona va a saber que Milena es de Panamá porque su correo al final termina en PA. Si Jonathan viviera en México, su correo al final dijera jonathan.urrutia.yahoo.com.mx. Ya sabemos que Jonathan vive en México porque al final el dominio o el sufijo de sus letras me indica que él viene de México. Así que esto no es más que la abreviatura, pero solo tiene la combinación de dos letras. No tiene más de esto, solo son dos. Observen aquí, miren, aquí está Panamá. Solo tiene PA. Brasil, BR, Estados Unidos, US, México, Canadá y cada uno de ellos. No hay repetidos. Aquí ustedes pueden confundirse. Miren que Chile es CL, puede parecer que sea Colombia, ¿verdad? Porque Colombia puede parecerse, pero Colombia tiene otro sufijo o otro dominio. Ok, bellos. Esto es en cuanto a los dominios o sufijos según la región geográfica. Recuerden que geográfica viene de geografía y viene de zonas, regiones. Ahora viene el sufijo de nombres de dominio web. El dominio web está formado por tres letras. Ok, este ya tiene una letra más. El dominio de la zona territorial tiene dos. Dominio geográfico. Mientras que el dominio web tiene tres letras. Y se añade a los nombres de los dominios de internet. Como por ejemplo los que ven aquí. Ustedes a veces han escuchado algunas direcciones que dicen, manda un correo al Ministerio de Educación. Un ejemplo, ¿verdad? Decimos, un ejemplo, info.secretaria.gmail.edu.pa. Ya sabemos que edu involucra al campo educacional. Si dice GOP, a veces dice, vamos a mandarle un correo al Ministerio de Comercio Exterior. Un ejemplo, mandamos un correo a ese ministerio y en alguna parte del correo va a decir, info.servicio.comercio.gob.pa. Este GOP indica que es de gobierno y así sucesivamente. Este es el más común, el que termina en com.com indica que es algo comercial. A ver, ya aquí habíamos conocido el margen aquí izquierdo, donde vemos las opciones que me brinda cada página web. Pero es muy importante que nosotros conozcamos aquí las partes de un correo. ¿Por qué hay tantas partes? A veces me confunde ver tantas partes. Ok. Esta imagen se ve un poco borrosa, pero vamos a tratar de comprenderla lo mayormente posible. Siempre vamos a tener que enviar un correo a alguien, ¿verdad? Ahí siempre va a decir para. Ahora yo se los voy a mostrar en otra manera. Para, vamos a colocar a quién le estamos enviando. Hay unas letritas que dicen CC y CSO. Eso es un ejemplo. Jonathan se ha comunicado con el departamento de becas. Jonathan está tramitando una beca y llamó al IFARU. Bueno, resulta que el IFARU le dijo, Jonathan, necesito que me envíes un correo. Y la persona le va a facilitar el correo. Pero, Jonathan, necesito que le hagas CC a esta persona. Cuando una persona nos dice, CC, es que tenemos que hacerle copia. Jonathan le tiene que hacer copia de ese correo a la persona que se le está indicando. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en un ejemplo ahorita. De este lado vamos a ver entonces todos los correos que son recibidos, los destacados, los correos importantes, todos los correos que se han enviado, los borradores. Entonces, el asunto, mis niños, el asunto, resulta que Randy necesita mandarme un mensaje. Randy me va a enviar un mensaje de una tarea de informática. En asunto, suele pasar, pero no me ha pasado con Randy, ¿sí? Randy me pone en asunto. Buenos días, profesora Elia, le estoy enviando la tarea de informática. Perdone la tardanza que no lo pude enviar porque sucede que se me dañó la impresora, ta, ta, ta. Y es una biblia lo que Randy me va a copiar en el asunto. Y mis niños, en asunto, el asunto es como un título. Ciencias naturales, informática, tarea. Es un breve título que debe contar máximo cinco palabras. No debe tener más. Ustedes no se imaginan la historia que me han escrito en los asuntos. Y el asunto no es para detallar un mensaje. Es para detallar una breve descripción de lo que yo le voy a enviar a la profesora. Entonces, en el cuerpo, yo le he hecho toda la historia, le cuento toda la historia a la maestra. De todo lo que me pasó. Que el gato vino y se llevó la hoja, me la dañó, me la mojó y tuve que de nuevo me encender la impresora. Todo el protocolo, ¿verdad? Pero en asunto es importante colocar solo la descripción cortitita, máximo cinco palabras. Y es mucho. No, es mucho. Avanzamos. Observen las partes en las que se compone un corredor, perdón, un correo. Siempre aquí en la primera parte van a encontrar el usuario comúnmente, así como lo dice el ejemplo, Juan del punto pueblo, como el mío, mat.especiales.aba. Ese es mi usuario, ¿sí? Siempre va a aparecer el nombre de alguien o según el mío, pues, que dice así. El año pasado creo que tenía uno que era Elia Nieto. Ese era mi usuario, ¿sí? El arroba. El arroba ya sabemos, ¿verdad? Que es el arroba. En aquí, en el proveedor, que es lo que yo les acabo de decir. Hay tres proveedores que nos brindan poder enviar y recibir correos electrónicos, que es Yahoo, Gmail y Hotmail, ¿sí? Y el punto com, que es la extensión que ya habíamos visto en una de las diapositivas. El tipo de proveedor, ¿verdad? Si es comercial, si es gobierno, si es educativo. Ya los vimos. Si es gobierno, termina en GOP. Si es educativo, se termina en EDU. Y recuerden que esas tienen tres letras. Aquí ahorita yo no les he colocado, en esta estructura, no les he colocado el dominio. Pero aquí abajo, observen la otra, el otro mensajito aquí abajo, si dice. El nombre, ya sabemos, ¿verdad? Puede ser riana.robles.yahoo.com. Aquí está determinando que es la extensión del, si es comercial o es educativo. Y ARR, ¿a qué país pertenecerá el ARR? ¿Alguien tiene alguna idea? Sus nombres, miren, facilito, pueden, a ver, bueno, les tengo todo silenciado. Ahorita me dicen, ¿sí? Ahorita me dicen, lo dejamos allí y a ver, este es el fin. Ok, vamos aquí a. Ok, este es mi correo personal. Este es el que tuve que habilitarles, el que les había comentado. Tuve que habilitar una cuenta en Gmail porque el Hotmail no me da la capacidad de poder enviar videos. Entonces, aquí cuando yo deseo enviar un mensaje, observen aquí al ladito, está mi barra de opciones donde yo puedo ver los correos que me están entrando, los destacados, los propuestos. Aquí hay una rayita que me permite ampliar esto. Yo lo puedo ampliar más, ¿sí? Y a medida que aquí hay una barra que me permite subir y bajar y voy desplazando. Cada vez que yo envío un correo, él debe aparecer aquí en la bandeja de enviados, en enviados, chicos. Si aquí en borradores yo tengo esto como con 25 correos, significa que yo no he mandado ninguno de esos correos. Vamos a hacer la prueba. Observen, voy a redactar un correo, se lo voy a redactar aquí a la materia de mat especiales, ¿sí? Vamos a poner aquí mat especiales, ahí me sale el correo, se lo estoy enviando a la profesora. Resulta que yo necesito hacerle copia a mi mamá, porque mi mamá necesita estar al pendiente de que yo esté enviando todas las tareas. ¿A dónde le voy a hacer copia? Y aquí donde dice CC, mire que cuando me coloco ahí dice añadir destinatario, o sea, añadir otras direcciones. Yo le voy a dar CC y aquí me sale enseguida otro, me habilita otro espacio donde voy a colocar. Yo tengo otro correo, así que vamos a poner aquí Elia, este que está aquí. Elia Nieto, rayita bajo 26, Hotmail. Ya le estoy dando CC a Elia Nieto, ¿ok? Esa es mi mamá. Asunto, bellos, aquí es donde viene el título. No vamos a colocar todo el mensaje. Aquí voy a poner tarea de informática. Listo, ya. Solo vamos a colocar eso. Esto que está aquí, que es el mayor espacio que tiene esta pestaña, es el cuerpo del mensaje. Aquí yo voy a detallar el mensaje y yo voy a empezar a escribir. Buen día, maestra Elia. Y comienzan a escribir. Ayer no le pude enviar el mensaje porque el perro cogió el documento y lo llevó a la sala y de luego lo llevó al patio. Llovió, se mojó. Aquí ustedes me escriben toda la historia de que ustedes me quieran copiar. Siempre inician con un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un breve mensaje. O sea, cuando digo breve tampoco es que va a tener tres rincones, pero si no tienen mucho que explicar, no es necesario que expliquen tanto. Y al final se despiden. Saludos, que pasen buenos días o solamente un saludo y ya. Siempre despidanse en un mensaje. Eso es como mandar una carta, ¿sí? Y no olviden adjuntar. ¿A dónde realizamos el adjunto? Aquí donde hay un imperdible, como un ganchito. Si yo me coloco el puntero sobre el ganchito, me dice adjuntar archivo. Yo le doy clic aquí y enseguida me va a buscar a dónde están todos los archivos. Entonces yo voy a buscar a dónde yo tengo el archivo, ¿sí? Lo cancelo porque no voy a adjuntar nada y le doy enviar. Si no le doy enviar, mis niños, si no le doy, no le voy a dar enviar, ¿ok? No le voy a dar enviar. Ya yo digo que lo envié, y simplemente lo cierro. Voy a habilitarle sus micrófonos y quiero que me digan qué ha pasado. Ya tienen sus micrófonos activados. ¿Qué ha pasado aquí en esta columna? Profe, el correo no se envió porque no puso enviar y entonces queda atrasado y después. ¿Y a dónde queda ese correo, mi Linet? ¿A dónde queda? En borradores, mi Linet. Si queda en borrador, significa que no se ha enviado. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a borrador, selecciono nuevamente el correo que estaba confeccionando y digo, ay, mira, resulta que no lo envié. Le voy a dar enviar. Vamos a adjuntar un documento, ¿sí? Voy a adjuntar aquí un documento sencillo. Vamos a poner este que está aquí. Le doy clic y simplemente le doy aceptar. Vamos a darle aceptar aquí. Ahí, ahí está. Ahí aparece que mi archivo se ha adjuntado y le doy enviar. Observen lo que pasa aquí. Enseguida se borró la opción de aquí de borradores. Ya no tengo borrador. ¿Cómo hago para verificar que el correo se ha enviado? Me voy aquí donde dice enviados. Le doy clic a enviados y verifico. Ah, en efecto, aquí le envié a la profesora Elia la tarea de informática. Y el imperdible que aparece aquí. Observen que yo tengo varios correos y tienen el ganchito. Ese imperdible significa que se ha adjuntado un documento, ¿sí? Cuando se adjuntó el documento, entonces simplemente le voy a abrir para verificar. Y aquí me dice todo a quién se le envié, a quién le dice C, el día y la hora. Todo dice aquí. Ok.